El Plata de la News, ya tu sabes, como esta marrindo. Loño loco, que te pasa loco. No, aquí estamos hablando de una vaina en serie, que se va a acabar el mundo. Breaking news. Oye, breaking news esta mierda. Oye, los judíos están a wall, a wall. Tiroteo loco. ¿Con qué? Un tiroteo. ¿Con Iraq? Con Iraq. ¿Con Iraq? ¿Con Iraq? ¿Con esa vaina? Una gente que se llevan juntos. Dos gente que ni habla inglés ni español, que peleando. Loco, ¿cómo que ellos se entienden? Yo no sé, vamos a hablar tú y yo. Jala, 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 jala. ¿Tú entiendes esa mierda? Oye, ahora vamos a hablar en serio. Oye, que lo que es mi hermanito. Que lo que es mi hermanito. Tú, ellos se entienden. Tú, ¿cómo ellos se entienden? Yo no sé cómo esta gente puede ser guerra. Y se ven los mismos también, porque los dos se ponen de que van todos. La mierda, la cabeza, las cosas aquí con los... Y huelen a bacalao puro, loco. ¿Bacalao? Loco, a pescao, a mojón, mojón. Toda esa vaina, loco. ¿Casa? También. El bacalao... El bacalao es heavy, ¿tú no comes eso? Hell no. Como esa vaina. El único bacalao que yo como es de las mujeres. Oh, eso está heavy. Ya. Ay, pero tú te comas un toto que huele a bacalao. No, tú te comas un toto que huele a bacalao. No, no, que huele a bacalao. Que huele a cereza, tú ves. Que huele a agua. Como a Marfi, el bacalao. O a manzana. O a manzana. O a agua. Algo de fruta. Fresa. Que huele a agua. Yo no, no, que me puedo comer un toto. Dije que es que huele a bacalao. Mire el coño que se... Mmm... Mmm... Ja, ja, ja. Lo que tú viviste esa cara, di que... Mmm... Bueno... Ya no sé la vaina, no. El no sé esa vaina, no. Pero... Breaking News, de Chuleta... ¿Rompiendo News, no? Breaking News. ¿Tás rompiendo noticias, loco? Sí, estamos rompiendo. ¿Tú también lo oyes, Chuleta? Coloqueon tus tamanitos. Loco, él estaba diciendo una vaina, El mundo se va a acabar en 2002, oye, esa vaina es verdad, la gente no lo cree, si ustedes no lo creen, ok, tú lo está viendo nosotros aquí en YouTube, que lo que es YouTube, que lo que es, mira para arriba, allá dice search aquí, verdad, y aquí está la vaina, que tú le des un click, y pon, world ending, 2012, y ahí te va a salir una vaina. Docon, 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 no, 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 en YouTube, en YouTube, en YouTube, una vaina así, ok, bueno, bueno, en, un shout out para todos mis, un shout out para todos mis fans allá, en Santo Domingo, en Santo Domingo, um, how did I come up with Plataner News? Eh, oye, es un secreto, ok, vamos, vamos a ver, ¿qué es el question? Es un secreto, loco, nadie tiene que saber, es un secreto, coño, nadie tiene que saber, nadie tiene que saber, nadie tiene que saber de eso, coño, yo soy joder, loco, ok, 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 un día, teníamos hambre, ¿verdad? Sí, fuimos para la casa, de queso frito, ¿verdad? Él trajo queso frito, yo traje el queso, ya, espérate, y él trajo el jugo de tamarillo, Llego! ¿Verdad? ¿Qué? 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 ¿Tendemos que tamarindo? Bueno, ya está, teníamos, forgot, ni trajó la chuleta, y vaina trajó los, y vaina trajó los, y vaina trajó los,근a trajó los,おい, caucus, columns, y sumo cocinado con don Plén, y tasa vaina, bacalao, don Plén. Yo tengo una pregunta. Oye, espérate. Está bien, está bien. Yo no termino, tú todos los coges, ¿tú te los coges, o no? Sí, esto va cuesta, Wizard, mamá juomo. Para todas las personas que ven estos programas, si ustedes tienen preguntas para nosotros, guys, shoot it out, do it, shoot it out, y te tiramos para atrás, y nosotros te tiramos para atrás, como una pistola, como una coja, no nos maten los fans, mamagüe, ok, oye, que es lo que estamos hablando yo, ok, nos compramos en la tienda y vimos los platos en la de la newspaper, como habla la gente, newspaper, newspaper, so dijimos, oye, sácame ese paper que no me gusta, ponle no, plátano noose, ya, así que salimos a vaina, una pregunta, la voy a preguntar, ok, somos plátanos noose, pero no tenemos plátano, loco, yo voy a comprar los plátanos, yo tengo un plátano, pero aquí no se puede sacar, es verdad, si, lo que es verdad, porque los pájaros quieren oye, hay que comerme la vaina, con fritura y no te pasa eso, loco, no, 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 otra pregunta, you got no question? no, 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 no question, no question, oh guacate, vine de Luis, ok, porque tú no eres para ser mamagüe, que te crees, no crees, no crees que todo el mundo, que parece coño, un ratón, unas calles rotas, cabezas paja, coño, váyanse para allá, ok, huevones, diálogo, Váyanse para allá, ellos son inteligentes. Oye, hay una buena cosa que está pasando en este mundo, oye. Mucha vaina. Está mierda, loco. Oye, oye lo que está pasando en este mundo. Nosotros estamos haciendo un show de Platano News. Ya. ¿Y qué tal? Un world? Un mundo. Vale, vale. Ok, un world. World, world, world. No, palabras. La vaina que están peleando. World, world. Guerra, un world. Un world. Guerra. Palabra guerra. Un world. Eso no va a gozar de nuera. Coño, deja esa barra, ese loco. Bueno. Si allá están peleando por una mierda. Digo, por una mujer. Oye esa vaina. Una mujer que el doctor de ella ni está afectado. ¿Qué están hablando tú? Madre de la cordial, loco. Coño, esta mujer. ¿Por qué tú saliste aquí? Está un maldito moreno, loco. ¿Por qué el mundo se está acabando? ¿Por qué este tipo está aquí? El mundo se va a acabar en 2012. Sí. No, bueno, en 2012 no se sabe, pero se va a acabar. Gracias. Ok, oye, para toda mi gente allá, para todos mis fans, yo tengo una vaina. Ok, si el mundo se acaba, ok, se va a acabar. Se acaba. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Verdad? ¿Vas sacar una pistola? Coño. Está loca, estúpida, estúpida. Oye. ¿A quién tú te decís de estúpida? No te estoy hablando a ti, tú estás loca, tú estás buscando que te saco una pistola aquí. ¿Tú estás buscando que yo te metes las galletas? Dámelo. ¿Tienes leche? Güey, 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 pa, pa. Tú no ves, tú no ves. Así que se comienza el amor. Así que se acaba en el mundo. Oye, 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 si tú no has singado, singa. Singa. Si no, mamá o mamá. No, 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 no. Como dice, como dice Chuleta, cuando nosotros estamos en el lonche. Dice, loco, si el mundo se va a acabar, yo voy a hacer esto. Vicio. No voy a vender kilos. Voy a vender. Oye, eh. Chura, tu chuleta, loco. Chura, tu chuleta, loco. Crazy motherfucker. Oye, oye, pero es verdad, es verdad, es verdad, para decirte la verdad. Oye, aquí hay muchas mujeres que, yo no sé, vienes en una manita esperando cuando yo me caso. Cuando tú te casas, el mundo va a estar acabado. Oye, es verdad. Es el 2012, tú no te vas a casar en cuatro años. El mundo no está acabado. Tú estás loca. Tú estás loca. Oye, si tú no has singa. Si tú no has chuleado, chulea. Si no has singao, singa. 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 Singa, you singa. You singa. No. Que no singa. Oye, 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 oye. No, hay muchas mujeres que son virgen. Tú singa. Oye, hay mujeres que son virgen, nunca ha besado un tigre. Ah, no. Ya se moja. No, no. Deja, deja, deja. Deja, deja. A toda esa gente. Está loco. Venga, si quieren hacer virgen, que sea virgen. Tú no quieres que nos chulen. Cuña. Ah, bueno. Venimos. Si ustedes quieren, venimos para atrás, tu sabes este es... Platano Nusssss Y este es... ¿Cómo te llamas? Raichi Queso frito Queso frito Tu sabes lo que es, jugo de tamarindo Oye, venimos para atrás, te bailes el segundo Ya Platano Nusss Termina mamagüegos Juice of tamarindo Bye Ya termina loco Tato